Estamos aquí en el lago Kichobi, atardecer, febrero 14, día de los enamorados. ¿Qué mejor escenario? No pasen para allá. ¿Por qué? Danger, no pesca. Pero no permiten para que no pasen para allá a pescar. Día de los enamorados. ¿Qué te parece, Lichel Tour? ¡Bellísimo, Jorge! ¡Mira el color del agua! Los tres niños que vinieron con ustedes. Los tres niños. ¡Foto, foto! ¡Alejo! ¡Foto otra vez ahí! Y los tres niños que vinimos. Ok, a ver, a ver, a ver.